un saludo para los pregoneros amigos bienvenidos a una nueva transmisión más es un placer estar nuevamente con ustedes servidor y rodríguez transmitiéndoles desde su canal pregonero informa antes de irnos de lleno de información si es de tu grado ayúdanos con ese like compártela para que pueda llegar a más gente y se entere esta situación de a tu mano te deseo tengas un excelente día nos encontramos ya a viernes 28 de abril del 2023 si nos estás viendo por primera vez muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera señores vámonos de lleno de información porque como es costumbre por parte de varios medios de comunicación con tal de no afectar la imagen de alejandra del moral el día de ayer ocurrió fíjense ustedes una tragedia en uno de estos mítines que está haciendo la candidata por parte de la alianza va por méxico fíjense lo cínico y los sinvergüenzas que son y por eso es que hay que dar a conocer la verdad y lo miserable de todo en plena tragedia los operadores tratando de acomodar el lugar de que no se grave de que no se dé a conocer la verdad porque pueden dañar la imagen de la candidata sin importarles la situación o la gravedad de las personas que salieron lesionadas porque si hubo una persona fallecida y y hay que decirlo una fallecida y 29 lesionados durante un evento de alejandra del moral y a pesar de que se trató de un pues ahora sí que desastre natural un fenómeno natural ventarrón ahora aquí es lo que hay que ver porque fue el templete fue la lona todo lo que se desbarató y obviamente cayó encima de la gente que ya estaba dentro ahora lo que hay que y les digo es cuestionar estaban bien puestos porque la verdad y ahorita les voy a mandar poner el video las imágenes esto es lo que sucedió la manera tan nefasta en la que trabaja su grupo para evitar que la gente grave porque dicen si fue una tragedia fue algo natural pero no hay que grabar no hay que difundirlo porque daña la imagen de la candidata o sea nosotros que nos importa la imagen lo que nos importa pues obviamente es la salud de las personas pero lo más en serio escuchen ustedes porque hasta ella misma dice que hubo un percance en el que nadie salió este ahora sí que digamos que dice que salió herido pero no de gravedad el susto fue mayor para su servidor el susto es pero en mi llegada en el municipio de Tecámac tuvimos un percance vino un ventarrón se llevó la lona se cayó ya estaba el evento listo y bueno pues tuvimos algunos lesionados no de gravedad estaremos pendientes de cada uno de ellos el susto fue mayor para su servidor el susto es enorme pero estaremos pendientes y dándole seguimiento a cada uno de ustedes gracias Tecámac va por ustedes ustedes lo escucharon nadie está mintiendo no se está editando nada fue mayor el susto señores una persona muerta y hubo 29 lesionados durante este evento y aquí está el video porque si quisieron o evitaron acomode el lugar que no se tratara de grabar nada porque puede dañar la imagen de la gober bueno de lo que ellos dicen puede ser la gobernadora vea desafortunadamente así se llevó el aire me imagino que hizo que colapsara las bases de metal se vino abajo lo que es todo miren la lona por completo el templete las sillas todo lo jaló bendito el señor la verdad pudieron salir la gente ahí lo pueden ver con ayuda entre ellos mismos vamos a 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 Salgan. ¿Hay gente aquí abajo? ¿No hay gente? ¿No hay gente? ¿No hay gente? ¿No? 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 ¡Sálganse! 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 La señora Así fue como ocurrió La verdad Uno Obviamente Entiende Que se trató de un desastre natural Un ventarrón Les digo aquí la causa O más bien lo que La causa de la indignación De mucha gente Que los llama miserables Uno es ver Si realmente Pusieron bien Todas estas cimentaciones De los tubos Para poder bien la lona Digo porque tiene que estar bien Y aparte lo otro La manera tan La verdad Inhumana De dar un mensaje En el que no pasó nada Fue mayor el susto Porque según eso le pasó su grupo Pero la realidad es que Hubo una persona fallecida Una persona perdió la vida Después del desplome Del templete Y enlonado Causando fuerte Causado por los fuertes Vientos En un mitin De Alejandra del Moral En el municipio De Tecámac Estado de México Fíjense ustedes Pero esto es la situación Miserables Lo que A ellos les importa Simplemente es que no se dañe La imagen de la Candidata Miren lo que Es que no sea grave Para no afectar A la candidata Mejor que las operadoras Priistas Que acarrean Gente Se apoyan A ayudar A los heridos Porque esto es lo que Ocurrió realmente Fíjense Se desploma el templete Ahí En este mitin De Alejandra del Moral Tratan de ocultarlo Para no afectar A la candidata Literale El PRI Ya se va pronto Del Estado de México Termina el saqueo Porque aquí les voy a Mostrar el video En donde alguien Simplemente Está grabando Mostrando lo que había sucedido Y llega un operador De Alejandra A su grupo Que no graben Por favor Que no graben Pero otras Sí tenían Algunas lesiones físicas Que bueno Supongo más tarde Nos estarán pasando El reporte Disculpe No puede estar grabando Por favor ¿De cuántos hay Aquí por qué Por favor Para Mira Estamos afectando A la candidata No, no No nos grabe Por favor Gracias ¿Nos das tu nombre? No Es que de verdad No puede estar grabando Por favor Es que te está Mira Te está haciendo A mi público No estamos haciendo Nada malo Se está reportando Lo que se está haciendo Sabemos que fue el clima Sabemos que fue un ventarrón Y pues un accidente Y están atendidos Con Obviamente Protección civil No fue culpa de nosotros Fue culpa de Pero tú no puedes Detener la información De los medios Y no estamos transmitiendo Nada malo No estamos haciendo Pero pues es una mala imagen Para la candidata No te preocupes Nadie puede Nadie puede controlar El clima ¿Vale? Gracias Pues ya escucharon Chicos ¿No? Les preocupa un poco La imagen de Alejandra del Moral Pero otras Si tenían algunas Lesiones físicas Que bueno Supongo más tarde Nos estarán pasando El reporte Disculpe No puede estar grabando Por favor ¿De cuántos hay aquí? ¿Por qué? Por favor Para Mira Estamos afectando A la candidata No, no 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 ¿Nos das tu nombre? No Es que de verdad No puede estar grabando Por favor Es que te está Mira Te está Diendo mi público No estamos haciendo Nada malo Se está reportando Lo que se está haciendo Sabemos que fue el clima Sabemos que fue un ventajón Y pues un accidente Y están atendidos Con Obviamente No fue culpa de nosotros Fue culpa de Pero tú no puedes detener La información de los medios Y no estamos transmitiendo Nada malo No estamos haciendo Nada malo Pero pues es una mala imagen Para la candidata Si no te preocupes Nadie puede Disculpenme ustedes Pero Caray Acaban de tener Un accidente Y eso todos Lo entendemos Fue el viento Independientemente Digo que también Se tiene que ver Y lo vuelvo a reiterar Si estaban bien puestos Esos tubos Para formar Esa carpa En fin Pero están viendo La situación Y aquí lo primero Lo primordial A mí me vale Sorbete Si ya se iba A desarrollar El meeting O no Aquí lo que importa Es ver la salud De las personas Y vean ustedes Lo que le interesaba Simplemente Al grupo De Alejandra Del Moral A sus operadoras Era que no grabaran Porque podía causar Una mala imagen A la candidata Tuvieron 29 personas Lesionadas Y desafortunadamente Una Falleció Pero es más importante De gravedad Estaremos pendientes De cada uno El susto fue mayor Para su servidor El susto es enorme Pero estaremos pendientes Y dándole seguimiento A cada uno de ustedes Gracias Tecamac Va por ustedes En su página En su página Para que ustedes se den cuenta Para que ustedes se den cuenta Y no estoy mintiendo Eso ya se dio a conocer Eso ya se dio a conocer Ya salió La nota Y la señora Alejandra Del Moral En su video Dijo que iba a estar pendiente Cada uno de ellos Se iba a informar ¿No? Me imagino Hasta ahorita Lo último que subió Fue de hace 13 horas La señora dijo Que no había pasado nada Y de ahí Para que vean Que uno no miente No ha puesto Esa situación No lo puso ¿Por qué? Porque puede dañar Su imagen Para que vean Eso es lo que le importa A la ciudadanía A los prianistas Ojo Nos vemos En una siguiente emisión Señores Que sigan pasando Un agradable día Servidor Irwin Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregonarla Nos vemos En una siguiente emisión